Dices que quieres volver Dices no lo vuelvo a hacer Eres tan bueno al hablar Y tan malo para amar No me vuelves a engañar Porque para mí tú eres un error Porque no voy a extrañar Porque hoy entendí que yo necesito más Once razones para olvidar Déjame devolverte las rosas Y llévame todas tus mariposas Me ponen nerviosa Nunca te creí, pero me gané Nunca querías cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más Once razones para olvidar Ven que esta canción Te explica razón Para ya nunca olvidar Te tengo que soltar Y cuidar mi corazón Porque para ti vale más ganar Que perder a una mujer Porque junto a ti nunca pararé Yo quiero 11 razones para olvidar Déjame, devolvete a las rosas que son vernosas Y llévame, cuando es tu mariposa te pone ansiosa Nunca te creí, siempre me engañé, nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré y no más 11 razones para olvidar 11 razones para olvidarte Que no te había oído y yo ya había aprendido a extrañarte Que entre menos me querías, menos yo podía dejarte Y que tu estupidez más grande fue nunca aprender a olvidarte Por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida Un recuerdo y una vida dividiendo nuestras vidas Y cuando te fuiste, entre más me dolía, más me cometía Y si no ibas a volver, aunque me atrevería, todo hay de igual Estas son mis 11 razones para olvidarte Hay una razón que no me esperé Pero mientras tú te vas Me encontré un amor que me quiere mucho más Por eso déjame Devolverte la rosa, no son de las cosas Y llévate Todas tus mariposas te ponen ansiosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lo haré Y no más 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte 11 razones por olvidarte 12 razones para olvidarte Gracias por ver el video.